Tigo Nicaragua a través de su área de responsabilidad corporativa inició la formación de niños, niñas y adolescentes en su programa Gamers en Acción, un concurso en línea educativo que busca desarrollar habilidades digitales e introducirlos al mundo de la programación a través de uno de sus pasatiempos favoritos, los videojuegos. La aventura de Gamer en Acción ha iniciado con la participación de aproximadamente 549 niños, niñas y adolescentes, quienes recibirán capacitación durante dos meses, donde aprenderán a programar videojuegos con la reconocida herramienta Scratch. A lo largo del curso, los participantes desarrollarán un videojuego vinculado a una acción positiva en el marco del ODS-13, Acción por el Clima, que será evaluado por un jurado de expertos. Los participantes se dividen en dos categorías, junior por edades entre 8 y 13 años y seniors, para adolescentes de 14 a 18 años. Es importante destacar que aproximadamente el 27 por ciento son niñas y el 65 por ciento de los inscritos son de la categoría junior. Las capacitaciones son en sesiones en línea impartidas por expertos internacionales basados en la reconocida herramienta Scratch. La información incluye también otros temas como Internet Seguro, la historia de los videojuegos, juegos, diseño de personajes, oportunidades y experiencias en la industria del videojuego. Durante la inauguración se contó con la participación de María José Arguello, gerente de Responsabilidad Corporativa de Tigo, Nicaragua, que habló de los objetivos del programa. Daniela García, representante elemental Academia Tecnología, quien explicó las generalidades de la formación. Y Maxi Gautier, instructor de Scratch, que introdujo a los asistentes en el uso de dicho programa. Tigo, Nicaragua, entregará premios a los tres lugares de cada categoría y los dos primeros lugares. Primero y segundo lugar de ambas categorías, representarán a Nicaragua de manera virtual en la Olimpiada Internacional Creativa con Scratch. De esta manera, Tigo, Nicaragua cumple con su propósito de construir autopistas digitales y promover el uso productivo de Internet a través de este tipo de actividades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.